Existe una pregunta que la humanidad se ha estado realizando en los últimos años y está relacionado con nuestro planeta. ¿Quién de nosotros a lo largo de nuestras vidas no se nos pasó por la mente querer saber cuándo vamos a morir, si va a ser pronto o quizás en muchos años? Lo mismo sucede con respecto a nuestro planeta. Últimamente sobre todo con el avance de la tecnología, la humanidad se ha preguntado ¿Cuándo será el fin de la tierra? La respuesta en realidad no es muy esperanzadora, está mucho más cerca de lo que pensamos. No vamos a hablar sobre qué es lo que dicen los videntes o las predicciones, sino sobre un informe de la ONU y lo más interesante, qué es lo que dice una supercomputadora al respecto. Quizás muy pocos saben que hace 50 años, en la década de los 70, un software desarrollado por un grupo de científicos del instituto de tecnología de Massachusetts, el cual fue llamado World One, tenía como misión predecir cómo sería el futuro del crecimiento mundial basándose en el hecho de que la tierra tiene recursos limitados y como fuentes por ejemplo el crecimiento de la población, tasa de innovación, consumismo, contaminación, entre otros factores. El resultado no fue lo que todos esperaban. El algoritmo dio como resultado en primer lugar que la calidad de vida y recursos naturales iba a empezar a descender lentamente durante la transición del siglo XX al siglo XXI, siendo el 2020 el inicio del fin. Todos sabemos qué fue lo que sucedió en el 2020. Y no solo eso, también sostiene que la humanidad llegará a su fin en la etapa entre 2040 y 2050, debido a varios eventos provocados por el hombre. Todo parece indicar que el cambio climático, la contaminación entre otros factores, va a hacer que como humanidad nos quede tan solo 20 a 30 años más, de acuerdo al algoritmo en base a como estamos actuando hoy en día. Sin lugar a dudas un pronóstico poco alentador, pero que todo está en nuestras manos para que eso no pase. Y también es importante mencionar que muchos estuvieron en contra de este software diciendo que era inexacto y que provenían de un sistema incorrecto. ¿Será por miedo a que sea verdad que comenzaron a criticarlo? Sinceramente no se aleja para nada de la realidad. ¿Pero qué es lo que dicen los expertos y científicos con respecto a este tema? En el 2019 la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe durante la Cuarta Asamblea del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas donde asegura que en el año 2050 el medio ambiente en la tierra alcanzará su punto crítico y el planeta se termina si no tomamos acciones ecológicas radicales y masivas pronto. El calentamiento global provocaría un deshielo del polo norte que resultaría devastador. También menciona que la resistencia a los antibióticos provocada por los contaminantes que se encuentran en el entorno, sería la primera causa de muerte en el mundo para el 2050. Dos años más tarde, en el 2022, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático reiteró lo dicho en el 2019, que el inicio del fin del planeta comenzaría en el 2050. El daño es irreversible, que ha sido detonado por el uso de combustibles fósiles, las emisiones de dióxido de carbono y el daño provocado al medio ambiente. Habrá cambios severos en las estaciones del año, los inviernos serán calurosos y los veranos para otros será frío. Los fenómenos naturales cada vez serán más constantes y con mayor fuerza. Estos serán encargados de acabar con buena parte de la vida de especies en el planeta para el 2050. De hecho, el planeta estaría atravesando su sexta extinción masiva, donde en los últimos siglos se ha perdido ya un poco más del 13% de la vida total de especies que habitan la tierra. Como les dije en un comienzo, no es nada esperanzador. Y lo peor de todo es que en realidad estamos viendo estos cambios, cada vez vemos como los fenómenos naturales golpean con mayor frecuencia y fuerza en diferentes partes del mundo. Vemos en las noticias como en algunos países alcanzan su pico de ola de calor en su historia. Como los terremotos se vuelven cada vez más frecuentes. Será que como dice la supercomputadora y los científicos, el fin de nuestro planeta ya ha comenzado y estamos viviendo los últimos años. Al fin de todo, los que vamos a desaparecer somos nosotros, el planeta seguirá su ciclo y comenzará de nuevo. Como menciono y recalco, esta alerta no está basada en videntes ni predicciones, sino en estudios realizados por expertos y científicos y en algoritmos desarrollados por un software teniendo como base diferente información actual sobre nuestro planeta y sobre todo del actual accionar de la población. Vuelvo a mencionarlo, todo depende de nosotros si queremos seguir existiendo en este hermoso planeta. ¡Suscríbete al canal!